En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance La cara de los joven del país, es el turro más pegado Kiss, please, si tu número es condado, 84, 4, 4, 4 Ya tu sabe como sabe, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa, compas compas comparsa Un poco tiene un poco mal en la balanza, millonarios quieren comprar mi esperanza A nico 50 millones les alcanza, ATRB, Doggansta La promesa como Leo Messi en Barça, el único que escuchaba rap desde la panza En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance La cara de los joven del país, es el turro más pegado Kiss, please, si tu número es condado, 84, 4, 4 Mami el vocero soy yo, ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó, ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó, bueno el caro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Quién más rapado que yo, what, what, huh, huh Quebra todo, tienen fama, quieren lana, te reúno, te echo y cama Y unos besos, besos, mmm, mmm, en la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, okay Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Pobre competencia, otro no gana sin ganar Yo, viajo por América la Panamericana Shake em up, shake em up, shake em up, hey Mami el vocero soy yo, ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó, ya saben quién, ya saben quién Go, 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 go en el caro soy yo, quién más rapero que yo En la calle me conocen como el hip, the hip, the real dance La cara de los joven en el país, es el turro más pegado To' en la calle me conocen como el hip, the hip, the real dance ¡Suscríbete al canal!